En Lourdes, Colón, se llevó a cabo un festival internacional de los amantes de los aviones. Conozca más detalles en la siguiente nota. Destreza, pasión y habilidad. Reunió a los amantes de las aeronaves. El Club de Aeromodelismo de El Salvador desarrolló el Festival Internacional 2022 con réplicas de aviones creados por ellos mismos y utilizando la tecnología. Ya han venido aquí a disfrutar de un pasatiempo de verdad muy distinto a lo que pocos conocen que existe. De verdad, es una pasión. Yo creo que es una reunión de amigos y el pretexto para reunirse son los aviones. No es el pretexto de quiero ir a volar. No, yo creo que es estar entre amigos y estos avioncitos son la excusa perfecta para poderlo hacer. Exactamente, este fin de semana cumplo 21 años de estar participando en esto. ¿Y qué le puedo decirte a mi modelo? Es un avión estilo Sport de turbina, ¿verdad? Esta es reacción, así como los aviones verdaderos comerciales o los de guerra, los que hay aquí. Es un avión de reacción. Y en este festival de aeromodelismo no solo participaron los amantes de este deporte de origen salvadoreño, también nuestro país recibió a guatemaltecos y hondureños. Como hermanos centroamericanos, siempre estamos a la orden aquí para apoyar. Claro, venimos nueve personas del Club de San Pedro Sula de Honduras. Trajimos el día de hoy, tenemos un PITS, tenemos varios aviones, tenemos un Tucano, tenemos jets para motores, eléctricos y una variedad de aviones. ¿Desde hace cuánto ustedes se dedican a esta pasión? Más de 30 años. Chicos y grandes disfrutaron del evento y muchos de ellos llegaron por primera vez. Súper bien, aquí disfrutando el ambiente, viendo los aviones, el sano esparcimiento con la familia, así que súper bien. Yo ando aquí acompañando a mi esposo, que le gusta esto, y así que como familia apoyándonos mutuamente y me parece que la tecnología algo espectacular. Verá un juguetito súper lindo. Emocionante esto, pues antes allá lo hacían en las ruinas, el Tazumal al otro lado, pero tenía más de 25 años de no asistir a un evento como este. Así es que es fantástico la tecnología y todo. Es emocionante. Aún para nosotros los de la tercera edad, ya no digamos para los niños. Si usted no pudo asistir este año, no se pierda su próxima edición y sea parte de esta pasión. Con imágenes de Melvin Cruz, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.